Papá trabajaba, cuando vivía en Chicago, siempre policía fue, siempre hablado de la ley. Una noche de verano, en la tierra del dólar fue, sobre todo Chicago vio, déjenme explicarles que, cuando el señor Al Capón, en la ciudad se adueñó, a su patilla llamó, con las fuerzas del señor. Mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió, hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. El hermano que noche mandó Dios, esa gata todo el mundo vio, y yo la vi. El sonar de las calles fue, en el sur de la gran ciudad, una guerra sin cuartel, hasta que todo acabó. Se escuchó alguien que gritó, entre la gente correr, en las calles se murieron, policías más de cien, mi madre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, mi padre oí llorar, la noche que en Chicago se murió. Hermano que noche mandó Dios, esa gata todo el mundo vio, y yo la vi, y después nada sonó. Solo el reloj se escuchó, dale duro banda toro, hasta que la puerta se abrió, mi padre apareció, a mi padre la besó, y su lágrima secó, la noche que murió. Chicago se murió, hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, la noche en que murió. Chicago se murió, hermano que noche mandó Dios, esa gata todo el mundo vio, y yo la vi. Chicago se murió, hermano que guerra tan atroz, gloria y paz, mi madre oí llorar, para llevarla a pasear, caminando en mi carucha, la buscara, mi ruca, para llevarla a pasear. Pero en el camino, ya cerquita a su casa, una abuela de aquellas, me dijo así. A donde la tira necesito un ride, no te me haga chiva, yo te doy pal gas. A donde la tira necesito un ride, no te me haga chiva, yo te doy pal gas. Y bolas que se sube, y sopas que me la llevo, a quieren abrazarla. Me dijo así, me tomas la peluca, no seas trocerote, con estos brazotes me vas a ahogar. La ruca no era ruca, me salió ruquito, la ruca no era ruca, que barbaridad. La ruca no era ruca, me salió ruquito, la ruca no era ruca, que susto me dio. Abrazame con voy, chale, se me cae la mano, bésame con voy, bueno porque me salo. Bésame perra, chale, no le hago al barro, te digo que me beses, chale, no porque me da sida, no da, sida. Te digo que no da, te digo que sida hijo. Y bolas que se sube, y sopas que me la llevo, a quieren abrazarla. Lo dije así, me tomas la peluca, no seas trocerote, con estos brazotes me vas a ahogar. La ruca no era ruca, me salió ruquito, la ruca no era ruca, que barbaridad. La ruca no era ruca, me salió ruquito, la ruca no era ruca, que susto me dio. Abrazame con voy, chale, se me cae la mano, bésame con voy, bueno porque me salo. Te digo que me beses, chale, no le hago al barro, bésame perra, no porque me da sida, no da, sida. Te digo que no da, te digo que se da igual. Ella. 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 La novia que yo me pago resultó muy especial, se viste muy elegante y es concreto de verdad. Se pone palita corta provocante al caminar, se suma en su peinao con sus plumas de paisal. No crea que estoy celoso, si todo se le queda viendo, ayer fuimos de paseo y todavía me estoy riendo. Porque cuando caminaba, de todo iba presumiendo, de pronto que se trolleza hasta el suelo fue cayendo. El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató, con coquetas se le rompieron los tacones y se cayó. Yo deprisa la levanté, su vestido se lo limpié, su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré. Parece una bruja en una función, por resumida tuvo su lección. La novia que yo me pago resultó muy especial, se viste muy elegante y es coqueta de verdad. Se pone palita corta provocante al caminar, se suma en su peinao con sus plumas de paisal. No crea que estoy celoso, si todo se le queda viendo, ayer fuimos de paseo y todavía me estoy riendo. Porque cuando caminaba, de todo iba presumiendo, de pronto que se trolleza hasta el suelo fue cayendo. El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató, con coquetas se le rompieron los tacones y se cayó. Yo deprisa la levanté, su vestido se lo limpié, su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré. Parece una bruja en una función, por resumida tuvo su lección. Los invito a bailar con mi banda toro, los de Nochitán, Zacatecas, Jalpa, Juchipina y Jepetongo. ¡Dale duro, banda toro! El peinado se le despeinó, el vestido se le maltrató, por coquetas se le rompieron los tacones y se cayó. Yo deprisa la levanté, su vestido se lo limpié, su cabello se lo peinaba con un peine que me encontré. Parece una bruja en una función, por resumida tuvo su lección. Con el sabor amargo, bebí de rota, me voy cantando. Llevo las ganas rotas, echo pedazos el corazón. Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas. Ya no me quedan fuerzas para olvidarme de mi dolor. Yo la quise con toda mi alma, pero la muy inirata, su amor correspondió con traición. Quiero adiós, que regrese la calma, para que quiero la vida sin tu querer. Ya no estés triste, banda toro. Ya no estés triste. La estrella de mis noches se ha apagado sin tu cariño. Y es otro mi destino, y en mi camino no brilla el sol. Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas. Ya no me quedan fuerzas para olvidarme de mi dolor. Yo la quise con toda mi alma, pero la muy inirata, su amor correspondió con traición. Quiero adiós, que regrese la calma, para que quiero la vida sin tu querer. Con el sabor amargo, de vida en rota, me voy cantando. No me quedan fuerzas para gritar mis penas. No me quedan fuerzas para no lucro. Y en mi camino no me quedan fuerzas para gritar mis penas. Yo la quise con toda mi alma, pero es una gran SEO. Mi amor y el amor cabello no lo penas que hay en este ser. Son de puro Zacatecas, donde se baila de todo Alegre es el señorita, ya que está su banda toro Si no me lo quieren creer, ¿por qué se acuerden de mí? Les voy a brindar tres toros de los más bravos de aquí Alzando de cuchipila, llamado señor Santiago Montado en su caballito, lo llevo a cualquier lado Si no me lo quieren creer, ¿por qué se acuerden de mí? Les voy a brindar tres toros de los más bravos de aquí Toro, toro, toro colorado Al toro de Zacatecas nunca nadie le ha quedado Toro, toro, torito amarillo No hay nada que se compare con los toros de Brestillo Ese toro colorado con los toritos amarillos A todos los atompados los toritos de Brestillo A todas las bellas damas les voy a contar detalles Cuando yo era toro joven, nunca anduve por las calles Soy de puro Zacatecas, donde se baila de toro Alegre es el señorita, ya que está su banda toro Si no me lo quieren creer, ¿por qué se acuerden de mí? Les voy a brindar tres toros de los más bravos de aquí Toro, toro, toro colorado Al toro de Zacatecas nunca nadie le ha quedado Toro, toro, ese toro vallo No hay nada que se compare con los toros del rancho diario Un saludo, donde quiera que se encuentren Don Santos Enrique y el señor Estanilado Esqueda De Puritito, Nochistán, Zacatecas Toro, toro, torito amarillo No hay nada que se compare con los toros de Brestillo Toro, toro, ese toro vallo No hay nada que se compare con los toros del rancho diario No hay nada que se compare con los toros del rancho de here Por los ríos de Babilonia, navegando voy Buscando estoy, mi gran amor que ahí se abrió Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad, cuando salíamos a remar Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar De amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar De amarte con gran pasión Por los ríos tú te has ido y te extraño Te siento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia, que estás ahí Amor, estamos juntos los ríos y yo Para siempre Te siento que ya voy hacia ti Ya siento tu presencia, que estás ahí Amor, estamos juntos los ríos y yo Para siempre Por los ríos de Babilonia, navegando voy Buscando estoy, mi gran amor que ahí se ahogó Por los ríos de Babilonia, recuerdo yo Felicidad Cuando salíamos a remar Me dices que andas hablando que te vas Que mejor ese amor has conocido Me dices que andas hablando que te vas Que mejor ese amor has conocido Que yo soy esto y otro y lo demás Que te vas y ves diciendo no te has ido Que yo soy esto y otro y lo demás Que te vas y ves diciendo no te has ido Como no me da guayabo Que se largue pa' la porra Y un clavo saca otro clavo Que se largue pa' la porra Y otro pájaro te canta Que se largue pa' la porra Yo me voy pa' la parranda Que se largue pa' la porra Yo tengo mi corazón acostumbrado A vivir de flor en flor pa' ya y pa' acá Yo tengo mi corazón acostumbrado A vivir de flor en flor pa' ya y pa' acá A mi corazón no estorba la que llega Ni jamás hace falta la que se va A mi corazón no estorba la que llega Ni jamás hace falta la que se va Como no me da guayabo Que se largue pa' la porra Y un clavo saca otro clavo Que se largue pa' la porra Y otro pájaro te canta Que se largue pa' la porra Yo me voy pa' la parranda Que se largue pa' la porra Siempre muere un arroz en mi jardín Hay capullos que están naciendo ya Siempre muere un arroz en mi jardín Hay capullos que están naciendo ya A mi corazón no estorba la que llega Ni jamás hace falta la que se va A mi corazón no estorba la que llega Ni jamás hace falta la que se va Como no me da guayabo Que se largue pa' la porra Y un clavo saca otro clavo Que se largue pa' la porra Y otro pájaro te canta Que se largue pa' la porra Yo me voy pa' la parranda Que se largue pa' la porra Un contorro enamorado se metió al gallinero Un contorro enamorado se metió al gallinero Me asustaron las gallinas y empezó el cacaraqueo Me asustaron las gallinas y empezó el cacaraqueo Y pim pum pam 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 Nada más de cotorreo Y pim pum pam pam, y pim pum pam pam, y pim pum pam pam, nada más de cotorreo Por respuesta de Don Gallo no se anduvo con rodeos Por respuesta de Don Gallo no se anduvo con rodeos Me metió su revolcada y se quedó sin su plumero Me metió su revolcada y se quedó sin su plumero Y pim pum pam pam, y pim pum pam pam, y pim pum pam pam, nada más de cotorreo Primero digo el cotorreo, duro, 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 duro Y después digo, suave, suave, suave Una poña grande y sexy la llamo con coqueteo La poña grande y sexy la llamo con coqueteo El gallo disfrazado que agarró el cotorreo Y pim pum pam pam, y pim pum pam pam, y pim pum pam pam, nada más de cotorreo Y pim pum pam pam, y pim pum pam pam, nada más de cotorreo Y pim pum pam pam, y pim pum pam pam, nada más de cotorreo Y pim pum pam pam, nada más de cotorreo Y pim pum pam 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 José me estaba sembrando su matita de mofafa José me estaba sembrando su matita de mofafa Y yo la estaba observando por debajo de la gafa Y yo la estaba observando por debajo de la gafa José me estaba sembrando su matita de mofafa Y yo la estaba observando por debajo de la garbosa Y yo la estaba observando por debajo de la gafa Josepa, qué linda tienes Tu matita de mamapa Josepita, mamapapita, la miraba con la gapa Josepita, mamapapita, la miraba con la gapa ¡Hey, Asusión Enríquez! Saca de esas vacas del corral Del rancho de Ayagomba Dale duro, bandeto Josepita, mamapita, la miré con la gafita Josepita, mamapita, la miraba con la gafita Josepita, mamapita, la miraba con la gafita Josepita, mamapita, la miraba con la gafita Este es el día más triste de mi vida Te cité aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos No volverlos a ver Por mis obligaciones y tenernos que esconder Nos vimos aquí diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte Una vez más Y cuando te marches No voltees Quiero recordarte Así Solo así Una vez más Con un beso Y un adiós Nuestro amor Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses No te quiero ver No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso Dime adiós Dime adiós Yo me sentí No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Quise montar un pelo Yo la saqué del corral Cuando ya estaba en el suelo Una mula Pajarera No respeta Caporal Ya no agarra Y en la rienda Y se sale del corral Una mula Pajarera No respeta Caporal Ya no agarra Y en la rienda Y se sale del corral Una mula se me fue Con un borrón manadero Fueron de luna de miel Queda solito el potrero A mi me dice Bartolo Porque tengo un atajo Porque a las mulas de arriba No les gustan las de abajo Una mula Pajarera No respeta Caporal Ya no agarra Y en la rienda Y se sale del corral Una mula Pajarera No respeta Caporal Ya no agarra Y en la rienda Y se sale del corral ¡Vaca! 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 ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esta es la banda Toro Sacatecana ¡Iñor! Las mulas de caramillo No quieren jalar parejo Vámonos pa' Sanicillo O de plano aquí las dejo Una mula Pajarera No respeta Caporal Ya no agarra Ya no agarra Y en la rienda Y se sale del corral Una mula Pajarera No respeta Caporal Ya no agarra Y en la rienda Y se sale del corral Y se sale del corral La hermosura y la hermosura De la vida Y se sale del corral Y se sale del corral Y se sale del corral Muévelo más Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town 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 Quiero que lo muevas, Funky Town Para que lo muevas, Funky Town Quiero que lo muevas, Funky Town Para que lo muevas, Funky Town Funky Town Tienes que moverlo, sentir la noche junto a mí Mueve tu soltura, la hermesura de la libertad Y ahora báilalo, 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 báilalo bien Báilalo, báilalo, báilalo otra vez Muevelo más Muevelo más Muevelo más Dale duro, banda duro Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Para que lo muevas Funky Town Quiero que lo muevas Funky Town Funky Town Funky Town